Bienvenidos a un nuevo episodio más de GameHunter y les voy a mostrar las nuevas ediciones que tengo para mi colección Me había tardado un poco más en hacer este video ya que por cuestión económica pues no había podido comprar muchos juegos Pero fui comprando algunas cosas en oferta y ya tengo algo que mostrarles para este video Primero que nada vamos a empezar con algunos juegos de Nintendo 64 y de Game Boy Advance Este es A.U. Pikachu, es un juego que lo pueden encontrar a veces un poco caro Lo encontré a 50 pesos así que fue a muy buen precio Y por acá tenemos Spider-Dragon para Game Boy Advance Este juego lo encontré con todo y caja Luego compré estos dos juegos en videojuegos Donkey Y tenía todavía, como pueden ver el cartucho, está totalmente nuevo Pero tenía pues su manual Aquí está el manual La caja está un poco desgastada por el sol A veces estos juegos cuando lo tienen en vitrina pues se llega a colgar un poco la caja Pero todo lo demás funciona bastante bien El juego estaba bastante bien, en buen estado, nuevo Y lo encontré también a 50 pesos Por acá tenemos un juego que le compré a Josué García Un vendedor que ya tiene mucho tiempo en la página de Retro Consolas Culiacán Y es el juego de Shinobi para Sega Genesis Desafortunadamente no tiene el manual Pero el juego funciona bastante bien y aún viene en su caja original Y a Arnold Ochoa, un vendedor que también es bastante conocido en la página de Retro Consolas Culiacán Le compré Robocop vs Terminator En un episodio anterior ya había mostrado este juego Pero en la versión para Super Nintendo Esta es la versión de Sega Genesis La cual tiene pues un poquito más de violencia que el otro juego También le compré dos juegos más Los cuales fueron Josh Dread Acá está Y Win Commander Win Commander es un juego que pues fue adaptado de la PC a Super Nintendo Y es un juego bastante diferente a todo lo que se acostumbra al Super Nintendo Pero aún así es bastante bueno y el juego está en muy buen estado como se puede ver Y el juego de Josh Dread pues es un juego bastante... Con calidad media no puedo decir que es malo ni tampoco muy muy bueno Depende del gusto de cada quien pero es un juego entretenido y lo que hay en mi colección Y ya para terminar este video voy a mostrar algunas cosas que me regalaron Y otras que compré Vamos a empezar primero por lo que me regalaron Fueron los juegos de Donkey Kong Country 3 para Super Nintendo Ya solamente me falta el Donkey Kong Country 2 Y espero que si alguien lo tiene pues... Y me gusta regalármelo pues no me voy a enojar por eso Y por acá es el juego de World Child Estos juegos me los regaló un primo Y este juego en particular es un juego bastante bueno Es un juego no muy fácil de encontrar Es un juego de Virgin Y por ahí si lo llegan a ver pues cómprenlo La verdad es muy divertido, muy recomendable Y el juego que no me arrepiento en sí de haberlo comprado Pero es un juego que no es muy bueno Es Justice League Task Force Este juego es un juego de peleas de la Liga de la Justicia para Super Nintendo Siendo hecho en el año 1995 por Blizzard y Acclaim Y distribuido por Sunsoft O no sé si las tres compañías pues fabricaron esto Pero es un juego bastante malo Ya para el año que fue lanzado Se había visto casi de todo tipo de juegos de peleas Lo único que tiene de colección es que es de la Liga de la Justicia Y lo quería para mi especial de Batman Que no pude hacer a tiempo Pero pues aquí está Me costó 80 pesos, tampoco no fue tan caro Por último compré este control Classic de Wii Es un control genérico Como pueden ver aquí está su caja De hecho no trae ningún manual ni nada Solamente es la caja y el control Compré dos de estos La verdad es que ya probé uno de ellos Y se siente bastante bien Los botones y todo el material está bastante bien hecho Y pues es una opción económica Para todos aquellos que quieren jugar los juegos emulados en Wii O también quieren jugar algunos juegos para Nintendo Wii Que requieren este control Y no pueden comprar el control original Pues este vale menos de 200 pesos Les voy a dejar el enlace en la descripción Para todos aquellos que quieran comprarlo Y espero que les haya gustado este episodio de GameHunter Nos vemos en un episodio más de GameCrew